señoras y señores vamos arriba bueno estamos comenzando el directo ya me encuentro aquí con Mr. Lorchak, saludo brother ya está pasando papi, todo bien y tú que es la que hay? una presentación amistosa antes de la partida de cara que te voy a dar tú te crees que como tú eres un duro en indie con todas las vainas hermano vaya a dormir ya verdad como yo soy el que no le meto mucho a los juegos entonces automáticamente vamos a invitarlo tú eres bueno en Destiny ahí te la doy esa te la voy a dar esa te la voy a dar pero es más ninguna es más ninguna papo déjame buscar aquí rapidito el directo antes de comenzar que estoy como que perdido ahora mismo en esa tú estás perdido y todo, así tú estás bueno ahora mismo este no tenía no tenía mi 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 directo aquí puesto para ver como que se está viendo todo no, no me dice que está corriendo ahora mismo que está corriendo ¿te sale que estoy ahí? hazme ver, espérate espérate muchachito muchachito hazme ver sí, aquí me sale que estoy live por lo menos en facebook tú no me sales live papi no, en facebook no es en youtube digo verdad en youtube chico que chavienda me caso en nada en youtube y en twitch exacto entrando aquí y en twitch está live seguro que sí tú, tú, tú porque yo te veo en twitch live mira, dímelo Junior mira que está ahí uno de los meos saludos está pasando mi hermano estamos de camino de camino a los a los 50 seguidores para lograr el affiliate bello bello ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿quién hay? que bonito todo bien gracias a Dios ¿cómo se ve? estamos aquí ansiosos por ¿verdad? darle una partida a caer aquí a este está bocón hoy este está bocón hoy este está bien este está bien bocón me tiene bien molesto ya me tiene bien molesto ya solamente porque me ganaste una vez y un día te creas le voy a ganar eso es mi señor va a estar en mi señor esta vez estás en mi terreno esa te la doy estoy en tu terreno esa te la voy al 100% vamos a ver estoy ahora mismo yo estoy en la sala ya bueno espérate 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 ahora sí está en public déjame ver public ahí está ahí está ok ahora sí ya estamos vamos a esperar dame dame practicar aquí rapidito los movimientos ok ya la pantalla está cambiada ok perfecto ok toma ah mira que un buste aparte como era eso a mi se olvido eso espérate esto es es que el del escudo como es en espacio el escudo a otro lado a ascension tenemos que subir también tenemos que subir exactamente esto con este mismo para que tú eres bien envidioso es que toma a veces este control como que me da trabajo ch h con los con los este no hace mucho los poderes que yo tengo aquí tienen que darte directamente para poder sentir el boom del torpedo intenso ay espérate me enfocó deja estar buscando bulla, es lo tuyo ey fallaste no mijo no mira contra ya ay toma, mira mira toma 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 que sucio ay yo me toqué hasta el final yo tengo 50 no, yo, tú tienes 25 yo tengo 50 ah ya entendí me faltaba algo con los torpidos ¿no? no rayos no puede ser mira toma toma tu proteo vamos ya ¡ay! 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 me pillé con todo no pero ¡oh gané! sí porque cogieron a las minas tuyas tú ganaste los primeros dos rounds ¿verdad que sí? exacto pero no importando si tú ganas en los dos primeros dos tú ganas el último ¿por qué? no que yo gane el último yo lo sé no sé no sé porque eso es lo que te merece pero si esa ahora cambiamos de cambiamos de posición dale 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 vamos para este ¿cómo se llama la otra? en vez de Ascension este este Rex dale espera te avanza porque son tres no sé por qué son tres ¡ay dios! aquí sí que tenemos que ¡ay dios! es el ¡ay dios! mira Paní ¡suéltame! ¡se plotó la salud! yo mismo por el zángano yo voy a cogerme este sinceramente no voy a gastar el punto ahora voy a decirme a traer de ahí eso no se hace espérate, what? aquí mismo pero no estoy yo yo ya no estoy en el área ah, me despegaste no, suéltame suéltame toma mira que sucio toma no, no, no mira como quiera clase bueno, si gana esta última te fastidiaste si, no me acuerde, de verdad vamos a ver como tú ganes esta me voy a diablar bueno, la cosa es que ahora en donde yo estoy ahí yo no sé, yo tampoco estoy por aquí yo no estoy no estamos ni en los centros aquí estás tú ahí estoy yo toma ay yo me voy por aquí yo me voy tú gata ahí si tú quieres ok pero, 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 pero ya me quiero ay, pero tengo la coronita ay, corona toma la coronita básicamente el público sabe que aquí tú estás perdiendo es que el público sabe que yo estoy quedando no, tú tenés más clutch que bueno vamos para Ascension otra vez vamos para Ascension para Ascension, dale pues, recuerdo que la otra era como que no se entendía tres pepinos lo que estábamos haciendo no, exacto eh, esta y comenzamos señores señores ah, eso mira, ese sí jeje ay jajaja te echabaste mira qué suerte mira qué sucio mira tú, 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 tú yo estoy ganando las todas pero no gano yo gano pero no gano qué cosa más increíble eso no tenemos culpa a nosotros eh espérate ah ya está vamos a ver esto que es la que hay tengo que matar más pecesitos eso ay, ay, ay muy bien muy bien gachi que va a pedazo au espérate ¿por qué corres? ¿cómo me dicen que me quedo ahí? mira qué contrallado le cogí el huequito el truco el huequito este le cogí el truco le cogí el truquito con el con el con el con el con el con el ey, mano esto ¿sabes qué? con este para probar hammerhead no collision damage ojo ojo ok 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 no me gusta no me gusta ese a ver si por fin gato una ay, mira, mira yo mismo me mato yo mismo yo mismo mira, mate buena ah, viste yo tengo que decir nada viste chabate ven acá ven acá ven acá el huequito de 30 no me gusta ay, 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 ay ay, ay toma toma ay no ya me quieto ay yo mismo por fin por fin por fin gache tengo que ganar tres corridas para poder ganar aquí ah no me has coronado para ti toma un halpón algo aquí rapidito si está si está corriendo en Facebook en YouTube iba a decir otro Facebook si, si, si si, si tú tienes algo con Facebook hoy, papi ok, si está corriendo está corriendo en YouTube vamos allá esta esta me gusta esta como que va cual este Ascension si Ascension es más entretenido si, si, si este juego todavía no ha salido está están apenas lanzando este diferentes velas ok y este lo que están haciendo es haciendo las diferentes pruebas de que tal corre porque lo que hay en este momento no hay bots no podemos jugar contra los bots hay uff au como contra ya ya me da cuenta que lo que tengo que se cana del último ya gané ah el último ya gané se acabó me da cuenta porque así esta tramposa de ría a ver a ver este es bueno es bueno aunque lo pensé pero lo pensé pero no pero me fui con es bien improbable que choque toma y el pulpo me dio te explotaste tú mismo yo mismo me hice a volar contra ya humano esto mano yo voy a ir con oh este es bueno si verdad lo se nos vamos a ir con este que este ya funcionó bien ese es no importa si esta si hago velocidad si hago velocidad siempre te voy a hacer siempre te voy a hacer damage a ti ah que sucio toma toma mira que sucio toma y h y y y no 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 yo mismo me di toma toma ¡Ay! ¡A lo menos! ¡Qué sucio! ¡Oh! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! Fue buena, fue buena Esa pelea estuvo buena Sí, sí, me gustó Estuvo de show, de show Esta sí me gusta Oye, aprovechando que estamos acá Este, viste Los anuncios de Disney este fin de semana Lo vi, estoy Súper hype por Thunderbolts Estoy el hype de la vida Con Thunderbolts Mano, yo me quedé un poquito Como esperando que anunciaran Este, por lo menos el cast De De Fantastic Four Yo sí te digo la verdad Yo me lo imaginé que no lo iba a tirar Yo me lo imaginé porque es que Está muy far off todavía Para ellos tirarlo Así que yo me lo imaginé sinceramente Que no, no lo iban a tirar Es que Ese es el hype que hay ahora Con este Con Marvel Porque los otros Sí Sí Ah, y este obviamente Es Daredevil Claro, claro Pero como quiera Pero, pero El hecho de que Toma Esto No, 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 no Pulpito, echó para allá Esto El hecho de Y este ¿Y este que te dio a ti? Ya Ay No, no, no Bueno Este Y fuera de las películas De 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 las que son Marvel Y Star Wars otra que hayas visto que te haya interesado del evento bueno película como tal no mucho pero lo que si estoy interesado es por la serie Andor de Star Wars sinceramente Andor ya confirmaron que son dos temporadas correcto para mi 24 episodios 24 episodios cada temporada en total si yo era el rayo lo que hay una briga que anunciaron que dieron el trailer también que se ve buena que es la de el regreso de las brujas con cual el regreso de las brujas como se llama ay que son tres brujas ah la la esto de Dios mío si 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 que es un clásico que es un clásico exactamente si 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 me echaba me comió se pillaron me pilló bien duro esto si 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 no definitivamente yo estoy bien interesado también mi esposa es la que está sinceramente envuelta con eso yo no tanto yo sinceramente estoy como que pues está bien está cool es un clásico que está chévere pero no me no me mata tanto por lo menos a mí ahora yo tú vas a ver que ya mismo mi gente de los que están por aquí está chomando este como que porque este es sacrilegio y que se quiere se echar pero en mi caso esta esta alma tiene que moderarla y de gané esa alma tienen que moderarla porque está bien 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 chaval que dispara un montón de torpedos definitivamente no puedo decir pero sinceramente esto es los thunderbolts estoy bien motivado obviamente el nuevo logo de la película de de captain america me gustó también mucho new world order esa me gustó mucho y más el saber que viene este otro este chamaco el el próximo esto hawkeye digo no hawkeye no esto es falcon ah si mira esto ay toma y ya hacho pero mira cantoy y te había dado con un par de bombitas ahí si ha hecho lo sé ahora vamos con uno uno de los temas más 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 este más sonado de este fin de semana con con disney el trailer de la sirenita lo tiraron ok dale dale que vamos a querer controversia aquí quiero que lo sepa quiero que sepa que vamos a querer controversia aquí ¿qué te parece el cambio de verdad del personaje entiendo a los fanáticos de pura de pura cepa los entiendo sinceramente los entiendo pero don't kick something until you try sinceramente en mi opinión ¿te basaron? ¿qué qué? ay espérate ¿qué está pasando aquí? yo no sé yo ni veo nada ay 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 caramba me coge el P te coge mira no esto es toma ay coge una que imagina tuya que es un que entiende los fanáticos y que ok yo entiendo los fanáticos yo sé es que tengo un punto bien importante y yo sé que jugando esto no me voy a concentrar así que pero dale vamos vente vamos allá dale terminamos esto y nos vamos con ese con ese tema rapidito dale 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 sí hermano vamos a cambiar pantallitos se puso violento el nene jajajaja me le cantó el ojo no ay pues que quieran por un tubo y se te llave ah ahí está ahí la corona va ok vámonos aquí rapidito vamos a cambiar Dragon Ball Super Broly así como Broly la mejor película que Super Hero dale al revés chico chico mira 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 que tiene la corona tú tienes la corona pero no por eso no por que ganaste la tengo porque gané la tengo porque gané por eso la tengo pantalones si has hecho precisamente ha sido el palito del juego esto te voy te voy con tu misma dosis pero te he hecho la tan te voy con tu misma dosis porque mira que me tienes molesto ya que hablamos de Ariel cantaste ahí la canción jajaja se apague yo canto también que te van que te van a dar copyright y si yo canto toma ay años y no yo no coge casi nada sabiendo esto es guau yo con el hecho que hicimos lo mismo dios dios mío yo mismo me doy un cantazo que hay que hay h aló ay ay nada aquí guerra hay medio de cuerpo me pillo mira como yo malo a ese pecesito con la última oye ahora quisieras algo pues chicos suéltame ah no espérate fui yo fui yo que sucio a ver voy con este estamos en el último round señores y señores este es el que hay que ganar este es el importante este es el importante clase de pantalones de verdad si pero estamos en empate en esta ronda en este estamos en empate esa te la voy a dar yo sé porque yo cogí yo seguí ah espérate me chave toma ah pero ey 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 que es eso adiós te pegaste todos los boleros papi oh señoras y señores esa te la voy a dar esa te la voy a dar esa te la voy a dar cerrando con broche de oro señores y señores con sé que yo gané la mayoría de los rounds pero está bien está bien ganaste unos cuantos pero no es suficiente la mayoría déjate cosa que fue la mayoría déjame déjame ir cerrando aquí rápido espérate ahí está bueno este tenemos tenemos pendiente un la conversación de de dragon ball hay alguien que sinceramente dos opiniones son buenas pero yo te tengo alguien más que sinceramente le encanta dragon ball y le voy a avisar le voy a avisar para que dé tres opiniones en esta ok pero este él viene a tu favor o neutral no 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 él no él no le importa un dicho a ser él no le importa un dicho a mi mi favor ni nada de hecho es lo más increíble que viene de mi parte él es el primo en ese eres el primo que me hace así bueno yo tengo tengo ese y yo no puedo decir que la película de Broly es mala porque no es mala más mala más mala porque es que él ha sido la mejor que han sacado a más y nunca pero no empecemos no empecemos no empecemos porque sí sabes que sí ese es el preview ese es el preview bueno pues estoy pendiente para este pronto estrear nueva nueva PC vienen cositas más un poquito para avanzar un poquito más y tener mayor calidad de contenido porque hay veces que se me se me pone un poquito lento la computadora sí sí te entiendo te entiendo eso pasa y nada hermano delante Lord Shark gracias por decir que sí para estar por acá conmigo ya sabes que cuando tengas a un Ben B por allá me puedes invitar en confianza tengo uno tengo uno y tú estás invitado así que ve preparando tu tu vasito ese va a estar bueno ese yo voy a estar escondido en el juego voy a estar escondido no me van a tumbar porque no me van a tumbar porque no me van a qué sucio qué sucio no sí 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 esto de verdad gracias por la invitación de verdad que sí se pasó súper y nada este entren dónde vamos a conseguir hermano pues en todos lados como Lord Shark Gaming esto mira Kevin dice ahí llegué tarde muy tarde bien tarde papá bien tarde Kevin estuvimos jugando torpido lo vas a poder ver en la repetición este también en YouTube voy a ver si corto un pedazo y subo este el pedazo que hablamos de Ariel y eso voy a ver si lo subo también este estuvo bastante bastante buena verdad con la conversación este yo tengo un punto los chats tienen otro pero o sea con respeto gente no claro siempre siempre 100% 100% porque la cosita si se molesta conmigo le reparto la cara en el juego y ya está yo gané la mayoría de los rounds no empezó es que a ti te gusta no quiero hablar de eso no quiero hablar de eso acabo el tema va a estar live también en en YouTube así que este pendientes y y estaba en no te consiguen aquí en en Twitch como a mí me pueden conseguir en Twitch me pueden conseguir como LordChack 001 correcto así me pueden encontrar igual también como dije en en Instagram Facebook en todos los demás sitios como LordChack Gaming mira TheLegendaryU comentó la cienita está feísima en la realidad ahí está el punto salvaje de un suscriptor bueno yo yo tuve bueno anyway ya eso lo hablamos sí vamos a ver esto sí sí no te vuelvo rápido dale chance dale chance es todo hice un palo hice un palo la película va a ser buena en animación en música y todo demás lo que tienen que cambiar cámbiame el agua que no se ve bien cámbiame a Dios mío el nombre Flounder Flounder y Sebastián cámbiame también a Sebastián no me asuste como se ve este Flounder le tengo miedo a Sebastián este la actriz que va a ser de Úrsula de verdad que brutal me encanta pero hay que ver cómo lo hace lamentablemente pues a mí me hubiese gustado que buscaron una actriz más parecida en resumen Magna pero este lo más seguro de ella la que está haga un buen trabajo puede ser así que puede ser puede ser y nada este vamos a coordinar durante la semana a ver qué día quedamos en hacer la discusión con Lord Shark este con un invitado que va a traer yo voy a decir consigo a alguien más también que no sé su opinión subí un video pero no he visto su opinión para no este para no estar reimpalado o que sea para tu favor exactamente voy a ver si consigo vamos a hablar de qué película es mejor si Dragon Ball Super Super Hero o Dragon Ball Super Broly no es que sean malas las dos o que una sea mal y la otra es cuál es mejor Broly ganó así que vamos a ver estamos pendientes de eso bueno gracias y bueno también nos has dicho algo nos has dicho algo tu tienda ah es cierto es cierto es cierto perdón la mercancía la mercancía sí sí Corillo esto obviamente en las redes también también lo tiene por todos lados en las redes está mi mercancía está mi merch esto que pueden ir si ustedes quieren si les gusta ya por lo menos yo sé que Drago lo ha visto y me ha dicho que le gusta oye no es que compres vuelvo y digo no es que compres si te gusta y tú quieres se te nace tira para adelante te lo agradezco si no compártelo that's it no tiene no hay compres y mayormente funciona como este verdad como un apoyo a a que se siga creando contenido se siga creando entretenimiento y mucho más ahora que habemos este varios streamers de aquí de Puerto Rico que nos hemos unido a hacer colaboraciones como esta como que nos tiramos nos tiramos sal jugamos vacilamos la pasamos bien y seguimos para adelante la comunidad que se está levantando ahora bestial está espectacular está espectacular sinceramente hace tiempo que no bueno yo no no había formado así parte de una comunidad como la que se está formando ahora definitivo definitivamente nada voy cerrando nada si te ha gustado como siempre aquí abajo deja tu like comenta comparte y me ayuda bastante si te suscribes nos vemos en la próxima gracias gracias